El gobernador regional Nelson Chuy Mejía planteó importantes proyectos estratégicos y acciones concretas durante la realización de la tercera cumbre interregional por el Bicentenario de la Independencia del Perú, que contó con la presencia del ministro de Cultura, Salvador del Solar Labarte, en el histórico distrito de Guaura. Chuy Mejía consideró como prioridad poner en marcha obras enfocadas a reducir la pobreza con sostenibilidad, siendo la mejor forma cristalizar inversiones en vías de comunicación que permitan integrarnos al gran mercado como es Lima Metropolitana, que representa el 30% de la población del país. Esta integración de Costa Sierra es por la cintura del país, la parte más corta para llegar a Brasil, y eso va a hacer que este mercado lógicamente se desarrolle notablemente, no solamente los productores, sino el turismo y todo lo que genere el desarrollo. Sabemos que la integración es fundamental, una de las carreteras que sería importante que se inaugure para el Bicentenario sería justamente una que nos integra a cuatro regiones, Lima, Ollón, Yanahuanca, Ambo, justamente Ucayar. Esa ruta, con esa ruta llegaríamos en seis horas, seis horas y media desde la costa hasta la selva. Imagínense ustedes, como les decía en la reunión de la semana pasada, podemos llegar a hacer turismo un fin de semana, no se requiere un fin de semana largo. Cualquier fin de semana pueden venir a Ucayali o de Guaura o de cualquier zona de la costa y llegar a la Amazonía. Y efectivamente esto va a potenciar enormemente nuestra región, nuestras regiones. Si la PACA, que ha venido trabajando ya con anticipación, señala que estos corredores de desarrollo, que parte del gran plan que quieren es ser tránsito del comercio del Brasil al Pacífico y de vuelta, tiene toda la lógica que señalen que los planes de tener, por ejemplo, alternativas paralelas a la carretera central que permitan interconectar sus regiones, pero al mismo tiempo ofrecer opciones distintas para alimentar y alimentarse del gran mercado limeño, sean consideradas las tareas bicentenarias de la macro región. Igualmente, insistió en definir el periodo de celebración de los 200 años de vida republicana, proponiendo que se inicie en el año 2020 y culmine en el 2024, conmemorando las batallas de Junín y Ayacucho, por lo que será necesario sostener reuniones con la Comisión del Ejecutivo y del Congreso de la República para tener una sola visión y así trazar metas comunes por el desarrollo del país. Y aquí tenemos que pensar, primero darle partida de nacimiento al periodo o fecha en que va a ser el Bicentenario. Si va a ser un periodo de 3, 4 o 5 años, pero voy a determinarlo, ojalá sea pronto, a través de un diálogo, a través de una concertación, a través de una conversación, para definir, porque hasta ahora siempre se habla del Bicentenario en todos los textos y en todos los documentos del 28. La primera autoridad regional de Lima, asimismo, adelantó que dentro del plan del Bicentenario, se está avanzando en trazar la futura vía costanera que recorrerá los distritos de Huacho, Carquín, Hualmá y Guaura, en una primera etapa, así como un campo ferial que fomente el turismo y corredores económicos que generen progreso. De otro lado, se fortalecen las gestiones para que el Banco Central de Reserva del Perú acuñe una moneda nacional, con ocasión de esta memorable fecha. Hay una respuesta positiva del Banco de Reservas, firmado por don Javier Gutiérrez González, gerente de gestión, que él mismo nos ha informado que hará las coordinaciones con su ministerio, para poner en las monedas probablemente el balcón de Guaura, o que también esté el monumento en las pampas de Chacamarca de Junín, o tal vez el monumento de la batalla de Ayacucho y otros. Por su parte, Salvador Labarte coincidió con el titular de la región Lima en integrar a los pueblos de costa, sierra y selva, que conforman la Mancomunidad Regional Pacífico Centroamazónica, con el propósito de transformar la vida de los ciudadanos de los departamentos de Pasco, Ucayali, Huancavelica, Junín, Huánuco y Lima.